El mes de junio a nivel nacional es el mes de la prevención de drogas y alcohol. Durante todo el mes la oficina de Senda realizó diversas actividades en conmemoración a la prevención. En el marco de la culminación de este mes, los encargados de esta oficina realizarán una actividad con alta concurrencia de la comunidad. Bueno, como decías tú, el día de hoy estamos culminando el mes de la prevención con una actividad en la población Villa 2000, en donde invitamos a toda la gente a participar con nosotros a las 16 horas. Vamos a tener un show para niños, una actividad familiar, donde vamos a tener premios, juegos, por supuesto, colaciones. Una actividad bien entretenida y familiar, como digo, terminando el mes de la prevención. La actividad se va a realizar en la multicancha de la población Villa 2000 a las 16 horas. Están todos invitados y esperamos contar con toda la participación de la comuna, de los niños de la comuna. Durante todo el año, la oficina trabaja con los establecimientos educacionales y la comunidad en la prevención de drogas y alcohol. Y es lo que seguirán realizando durante todo el año.